¿Qué pasa con el atentado de la AMIA? Por eso hoy, 18 de julio, decretamos que sea duelo nacional, para que en todo el país podamos recordar y rendir homenaje a las víctimas y a sus familiares, para poder reclamar justicia y ratificar nuestro compromiso con la verdad y la memoria. Y quiero reafirmar una vez más mi compromiso y el de todo el equipo de gobierno con la verdad. Un compromiso que hemos sostenido desde el primer día. Una de las primeras decisiones que tomé como presidente fue solicitarle al Ministro de Justicia que dejara sin efecto el memorándum de entendimiento con Irán. También implementamos la ley que establecía el pago de indemnizaciones a víctimas y familiares, tanto del atentado de la AMIA como el de la Embajada de Israel. Y como bien dijo Adrián, creamos el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Esto permitió, por ejemplo, que hoy la Unidad de Información Financiera disponga la inscripción del congelamiento de activos a personas y entidades vinculadas a Hezbollah y relacionadas con actos de terrorismo o su financiamiento. Como sociedad tenemos la enorme cuenta pendiente de encontrar justicia y castigar a los culpables. Desde el Estado argentino le exigimos a Irán su colaboración e invitamos a los jueces y fiscales a actuar con sensibilidad y compromiso, teniendo siempre presente que cuando la justicia llega, ayuda a sanar. Vamos a seguir exigiendo que los imputados por nuestra justicia sean juzgados en suelo argentino, que no se retiren las alertas rojas por Interpol y que ningún otro país les otorgue inmunidad diplomática. Quiero destacar un hecho muy importante, que después de 10 años haya comenzado el nuevo juicio oral contra Telledín, un avance más hacia la búsqueda de la verdad. Y quiero reconocer también el esfuerzo y compromiso del fiscal Alberto Nisman. A más de 4 años de su muerte, queremos saber qué pasó con el fiscal y con su denuncia. Es también una de las tantas heridas que necesitamos curar. La impunidad se va a saldar cuando seamos capaces de alcanzar con todo el peso de la ley a los que ejecutaron el ataque, a los que brindaron la logística para realizarlo, a los que tomaron la decisión de perpetrarlo y a los que lo financiaron. Vamos a seguir luchando contra la impunidad y por la justicia. Esta lucha es de todos los argentinos, de todos, y no vamos a claudicar.